Hola Youtube, soy TrucosMil, y bueno, hoy tengo un tutorial para conseguir la bici más rápida de la GTA V, ¿vale? Aquí la podéis ver, que estoy en campaña, y bueno, esta bici la podemos pasar al GTA Online también, ¿vale? Y bueno, está guapísimo, ¿vale? Porque es rapidísima, corre casi como una moto, corre muchísimo esta bici, y bueno, vamos a ir con el tutorial. Y bueno, pues el primer paso va a ser meter nuestro perfil en un USB, ¿vale? En el caso de Xbox. Y en caso de Play simplemente tendremos que mover un archivo que os dejaré en la descripción del vídeo para Play, y lo moveréis al USB que usáis en la Play, ¿vale? Porque en Xbox es como más difícil, está más protegido. Entonces, bueno, en Xbox moveremos al USB, y nos vamos a ir al ordenador, que voy a enseñar cómo se hace, ¿vale? Tenemos que configurar un USB, movemos ahí nuestro perfil, o un game save nuestro, y vamos a ir al ordenador, ¿vale? Tendréis los archivos de Play y de Xbox en la descripción del vídeo para descargarlo, ¿vale? Ya que es una partida que tendremos que hacer una carrera, ganar a una tía, y robarle la bici que corre más. Y bueno, aquí estoy en el PC, ¿vale? Para enseñaros cómo se hace de todo. Y tendremos que descargar el Horizon en la partida, que lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Para Play 3, como dije antes, no hace falta descargarse nada, simplemente se arrastra el archivo y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, aquí la partida tendremos que moverla hacia dentro del Horizon en la partida de la descripción del vídeo de Xbox. La moveremos aquí dentro, le daremos a la barra, le daremos a mi perfil, y una vez que estemos en mi perfil, lo arrastraremos hacia aquí dentro, ¿vale? Y simplemente tenemos que copiar el Profile ID, lo copiamos y lo pegamos aquí, donde hay los ceros. Simplemente hay que borrar todos los ceros y ya está, ¿vale? Profile ID, Device ID y Console ID. Lo copiamos ahí y lo pegamos todo. Una vez que hayamos hecho esto, le damos Salve, Reset, Racing, que sale en color rojo. Que bueno, ya me queda una cosa que copiar. Lo pego, le doy Save, Reset, Racing, y después le damos Salve to Device, le damos a Flash Drive y ya está, ¿vale? Ya podríamos ir de nuevo a la Xbox. Aquí le damos y ya está, ¿vale? Es muy fácil. Y bueno, pues una vez que estemos ya en nuestra Xbox, nuestra Play, con la campaña cargada, le daremos a Start, le damos a Partida, le damos a Cargar Partida. Y la vez que cargamos la partida, tenemos que seleccionar dispositivo de almacenamiento, el USB, y seleccionaremos una partida que está al 49%, ¿vale? Si no me equivoco, al 49%. A ver. Si está al 49%, seleccionamos esta y esperamos a que cargue, ¿vale? Así que voy a pasar la carga a esta. Y bueno, pues una vez que nos cargue la campaña, apareceremos en una montaña con un taxi, ¿vale? Aquí simplemente tenemos que ir hacia el final de lo que es el camino este, que ya apareceremos a él. Y aquí no sé en el mapa, es una pequeña misión donde aparece una tía con una bici, ¿vale? Que está discutiendo con su novio. Aquí lo podéis ver que están los dos discutiendo por no sé qué. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser echar una carrera a la tía esta, ¿vale? Y tendremos que ganar o perder. Yo creo que hay que ganar, ¿vale? Yo lo hice la primera, así que yo gané. Porque, bueno, se me da bastante bien esto de las bicis por el trial y todo eso que juego siempre. Pero bueno, la tía esta es muy capulla, ¿vale? Siempre va empujando. El momento que la delante empieza a empujar de la cabrona. Y bueno, aquí podéis ver que la adelanto y me empieza a empujar, ¿ves? Va empujando y te intenta tirar. Pero bueno, al final la gano, ¿vale? Le saco un poquito de ventaja y todo eso. Entonces la carrera esta pues recomiendo que todo rato uséis la A y ya está, tío. Es muy fácil. Vais pulsando DALA y vais girando. Como podéis ver, la tía corre más que yo. Porque no va a perder al máximo porque si no me ganaría seguro. Ya que esa bici no veas. Esa bici es, guau, increíble, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que termine la carrera simplemente tendremos que atropellar a la tía sin matarla, ¿vale? Porque si no la bici desaparecerá. Aquí me queda ya poco para terminar la carrera. Está ya a punto de terminar. Y bueno, pues ahí está la meta, ¿vale? Así que voy a quitar ya la cámara rápida. Está ya la cámara normal. Para que podáis ver la diferencia de la bici. Aquí llego a la meta. Espero a que venga la tía que tarda un poquito más. Y una vez que llegue simplemente cogemos rápidamente un coche. Y tendremos que atropellarla, ¿vale? Es muy, muy fácil. Cogemos algún coche que salga por ahí. Y antes de que se vaya la tendremos que atropellar. Porque si no desaparecerá, ¿vale? En el momento en que la estamos mirando coge y desaparece así por la cara. Que me la ha contado un amigo mío que estaba haciendo esto conmigo. Y ahí podéis ver que se va la tía, me pone superada. Y tenemos que atropellarla, ¿vale? Es muy fácil. Simplemente la atropellamos. Creo que no hay que matarla porque si la mata me parece que desaparece la bici o algo de eso. Entonces cuando esté corriendo la atropellas y ya está, ¿vale? Bueno, no sé si está muerta o no. El caso es que la bici la tenemos, ¿vale? Y aquí podéis ver la bici, lo rápida que es, ¿vale? Me voy a subir a la bici y es increíble. Es rapidísima. La bici más rápida que he visto, ¿vale? Aquí la podéis ver que tiene una velocidad que parece una moto y todo, ¿vale? Verla al lado de un coche y es increíble. Es la bici yo creo que he visto más rápida. Y bueno, esta bici la podéis pasar vosotros si queréis de campaña online. Yo no tengo el tutorial ya que yo tengo el internet por wifi y solamente se puede hacer si lo tienes por cable, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí me despido. Yo voy a ir al aeropuerto a hacer unos saltos y todo eso. Y fijaros lo bien que va la bici, ¿vale? Va rapidísimo. Es que sube, mira, sube embalada. Es increíble, ¿vale? Como si fuera una moto. Y bueno, pues la bici esta ya sabéis, ¿vale? La podéis usar en campaña, ya sea para grabar cualquier cosa de, yo que sé, cualquier montaje o algo. O la podéis pasar también online para hacerlo con algún amigo o algo. Pero bueno, yo el tutorial de online, como he dicho antes, no lo hago. Ya que solamente se puede hacer si tienes el internet por cable y yo lo tengo por wifi. Entonces espero que os haya gustado. Adiós, YouTube. Like, comentar y suscribiros.